de la mañana. Para tomar precauciones y para los próximos cinco días, ¿qué nos espera para el viernes? Un cielo medio nublado, temperaturas mínimas entre los 3 y los 14, máximas de los 25 grados. Ya para el sábado, el fin de semana, muy escasa nubosidad, mínimas entre los 14 y los 15 grados, máximas de 26. El lunes y martes, temperaturas entre los 14 y máximas entre los 25 y los 26 grados. Bastante agradables estas condiciones de cielo. Y pasando la información del mapa de satélite, observamos el cambio en la circulación del aire. Esto provoca una entrada adicional de humedad desde el golfo y genera probabilidades de llovizna para la mañana y para la ciudad de Monterrey, por supuesto, por Nuevo León y Tamaulipas. Y después, por supuesto, vendrá un fin de semana muy soleado a disfrutar estas condiciones. Pasando a la información del resto de la República y el lado de Texas, ¿qué esperamos para Dallas el día de mañana? Muy escasa nubosidad con 12 grados por la tarde, se espera alcanzar los 21. McAllen, muy parcialmente nublado el cielo con 18 grados. Saltillo, medio nublado con 9 grados por la tarde, esperamos alcanzar los 22. Veracruz, probabilidad de precipitaciones el día de mañana, tomar precauciones la gente de Veracruz con 19 grados por la mañana. Cancún, con los 22 grados para Acapulco, muy escasa nubosidad con 22. Guadalajara, frío por la mañana con 8 grados y por la tarde, se espera alcanzar los 27. Muy escasa nubosidad para Chihuahua, despejado el cielo de Chihuahua el día de mañana con 8 grados. Y Tijuana, completamente cerrado el cielo, precipitaciones el día de mañana para Tijuana, 11 grados por la mañana y alcanzando los 20 grados. Para Hermosillo, escasa nubosidad con 10 grados. San Antonio con los 15, Torreón despejado con 10 grados Mazatlán, condiciones de cielo despejadas para Mazatlán, 19 y por la tarde, esperamos alcanzar los 29 para el DF. Muy escasa nubosidad con 9 grados para Laredo, parcialmente nublado el cielo de Laredo con 18 grados. Tampico, probabilidad de chubascos, 19 grados Oaxaca, despejado con los 10. Houston, medio nublado con 15 y Mérida alcanzando los 18 ya por la mañana. La salida del sol el día de mañana la esperamos a las 7 con 7 minutos, la puesta a las 5 con 50 y tendremos un total de luz solar de 10 horas con 43 minutos. Nuestra luna actual es una hermosa luna llena que entró el día de hoy. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso en un momento más y está cenando. Muy buen provecho. Muchísimas gracias.